Bueno, aquí continuamos entonces con la tarea, con esta visita de verificación de la implementación de los acuerdos y en este momento nos encontramos con Isabela San Roque, quien es la responsable de relaciones de esta zona veredal de transición y normalización. Como él de la localidad de Usaquén, hago una pregunta, ¿qué mensaje decirle a la comunidad de Usaquén allá en Bogotá? Bueno, primero que todo saludarlos, yo soy nacida y viví allí hasta que ingresé a filas de las FARC, pero toda mi vida, mis primeros años se desarrollaron en la localidad de Usaquén. Entonces transmitir, por supuesto, un mensaje de paz, de esperanza y de motivación, porque para este proceso de paz necesitamos de todas las manos que se puedan unir a partir de lo que sea la implementación. Entonces para esa localidad es un mensaje muy especial de movilización, de organización y de reconocimiento y apropiación de lo que es el acuerdo de paz. En Usaquén tenemos una red de mujeres, red de mujeres activa. ¿Qué mensaje darles a estas mujeres en el marco de todo el tema del enfoque de género de algunas críticas o algunas debilidades que han mencionado sobre el proceso de paz? ¿Qué mensaje darle entonces a las mujeres de Usaquén, a esa red de mujeres activa? Bueno, yo casi que me siento una mujer de Usaquén. Entonces el mensaje que yo transmitiría es que a todas en conjunto nos toca apropiarnos, empoderarnos, conocer, crear escenarios donde realmente se visibilice el papel de las mujeres en los distintos cargos y también desde las distintas posibilidades. Pero también de conocer ese acuerdo y pues reconocer que también el esfuerzo que se hizo fue bastante grande y arduo en el escenario de la subcomisión de género, que eso hizo inclusive que la mujer fuera pues tenida en cuenta como se lo merece en el acuerdo de paz. Entonces yo hice parte de la subcomisión de género y considero que hay ahí pues grandes conquistas que por supuesto nos quedan muchas más y más en el escenario de la sociedad patriarcal. Pero yo le diría a la red de mujeres de Usaquén pues que hay que seguir creando escenarios para que las mujeres conozcamos y llevemos a cabo pues un trabajo mancomunado en la idea de que el acuerdo llegue allá a las ciudades. ¿Aceptaría una invitación para hacer una interlocución directa con las mujeres de la localidad de Usaquén? ¿Sería posible? Pues por supuesto que sí, para mí realmente sería un orgullo y sería bastante emotivo volver a mi localidad y pues poder interlocutar con las mujeres sería una experiencia muy bonita.